Porque todo tiene una historia que contar, hablemos de la serie Los Tigres Voladores. Los Tigres Voladores es una serie filmada en 1976. Este programa tuvo gran éxito en México y en otros países, como Francia, en donde además se editaron cómics sobre la serie. Esta serie está situada alrededor de 1943 y 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, basada en las vivencias del mayor Gregory Boyington, apodado Papi, ya que comparado con los otros a su mando, era un hombre de edad avanzada. Fue un haz de la aviación que logró derribar a 28 aeronaves enemigas, siendo el mejor piloto del escuadrón. Aunque Boyington perteneció a Los Tigres Voladores, la serie en realidad trata del escuadrón que Boyington formó, llamado Las Ovejas Negras, que es el nombre original de la serie en los Estados Unidos. El mayor Gregory Papi Boyington era un militar condecorado que tomó el mando del escuadrón VMF-214 en 1942. El mayor Boyington y el mayor Stan Bailey recibieron el permiso para formar un escuadrón con los pilotos asignados, con la condición de que tenían solamente cuatro semanas para tener a todos los pilotos listos para el combate. Cuando se reunieron, poseían muy pocos aviones y ningún mecánico. Aún así, se sugirió que se pusiera un apodo para este nuevo escuadrón. Originalmente, ellos mismos se hacían llamar Los Bastardos de Boyington, en honor a su nuevo comandante, además al hecho de que eran huérfanos ya que no pertenecían hasta ese momento a ningún otro escuadrón. Para poder publicitar el nombre de este escuadrón, decidieron cambiarlo a Las Ovejas Negras, ya que es en idea muy parecido a Los Bastardos de Boyington, pero políticamente más correcto. En la serie, Robert Conrad personifica a Papi Boyington. Conrad era un actor famoso por realizar él mismo sus escenas de peligro. Como cuando Boyington pelea contra los japoneses e incluso se sube un cuadrilátero. Aunque Conrad nunca piloteó realmente un avión, sí estudió aviación y obtuvo una licencia para conducir un helicóptero. Curiosamente, había muchas similitudes entre Conrad y Boyington, como su afición al boxeo, el gusto por la bebida y su carisma para enfrentar situaciones adversas. La serie desdibujaba la versión patriotera de las películas bélicas americanas. Estos pilotos eran todo menos solemnes, en ocasiones borrachos y mujeriegos, traficantes de licor y con gusto por las apuestas, yendo en contra de todos los reglamentos. Además, estaban auspiciados por un líder paternalista y poco ortodoxo. Aún así, este escuadrón era catalogado uno de los mejores de todos los tiempos. Algunos de los miembros originales del verdadero escuadrón decían que lo mostrado en la serie difería muchísimo de lo que fueron en realidad. El mismo Gregory Boyington, que era asesor técnico de la serie, dijo que era ficción basada en hechos reales y que ningún personaje, salvo él mismo, habían existido en realidad. Aún así, el personaje del coronel Thomas Lark, que es interpretado por Dana Elgar, está inspirado en uno de los superiores de Boyington, con quien él no se llevaba nada bien. El general de brigada Thomas Moore, interpretado por Simon Auckland, está impresionado por la astucia de Boyington, ya que ésta está basada en resultados positivos, así que mantiene al ar bajo control tanto como sea posible. El verdadero Boyington y el general Moore, en el que está basado el personaje, habían sido en realidad compañeros de bebida. El verdadero Gregory Boyington aparece personificando otros personajes en tres distintos capítulos. Aunque la serie tiene toques de comedia, no deja atrás los horrores de la guerra, como en el capítulo 21, donde uno de los personajes, el sargento Hutch, muere en un ataque aéreo. En Estados Unidos, este programa tuvo que competir con la multifamosa serie Los Ángeles de Charlie, así que en la segunda temporada incluyeron a unos personajes de unas enfermeras a las que apodaron las ovejitas de papi. Robert Conrad fue nominado a Mejor Actor de una Serie Dramática por su papel de papi Boyington. Si quieren disfrutar de este y más contenido, visiten nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.